Peluche, movete pues papá, movete Baila para mi canal, vaya, baila Mira, de nada, te estás moviendo, como que no has comido Se mueve mal a Tanchito, que va, mira Eso, ahí va, ahí va, ahí va, eso, eso Chiñalo Tanchito, chiñalo, chiñalo Chiñalo, chiñalo Chiñalo, chiñalo Chéptelo, sí, sí, chéptelo. Chíñala vos, pues. Chíñala, pues, chíñala. Chíñala, ahí está. Grabarlo. Chíñala, pues, Colocho. Chíñala, chíñala. Peluche. Peluche. Si no me voy a poner celosa, vos, chíñala. Chíñala. ¡Besíñala, cabrón! ¡Un beso, morocho, un beso! ¡Besíñala! ¡Ay blah, cabrón! ¡Weshíñala! ¡Besíñala, cabrón! ¡Mobre es DOC! ¡Besíñala, ladrón! ¡Besíñala! ¡Mable, cabrón! ¡Mable, cabrón! ¡Ey, sí, cabrón! ¡Mobreте, cabrón! ¡Mobrete! ¡Mobre! ¡Vaya! ¡Vaya! Solo con una tan sola, ¿verdad? ¡No, mi amor! ¡Vaya! 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 ¡Vaya, quealı gracias! ¡Vaya, queada bueno! ¡Vaya! ¡Vaya, queada bueno! ¡Vaya, devенное clicking! Colocho, señala Esmeralda, señala Ya te dio permiso, teta, señala La esmeralda, señala Esmeralda, señala ¡Muente, carnal! ¡Eso es un boleto de original! ¡No lo compren la carnal! ¡Vamos, Tigre! ¡Vamos, Tigre! ¡Moder de equilibrado al Colón! ¡Se van a fregar las cámaras!